Siro venía a libertar una misión de Siro, de parte de Dios, venía a libertar el pueblo de Israel y el pueblo de Israel ni conocía a Siro, ni sabía que era Siro, pero Dios conocía a Siro y Dios enviaba a Siro a veces tú no sabes dónde viene la bendición tuya, a veces está esperando la bendición de no sé dónde por allá pero Dios, ese Dios grande y poderoso que tenemos, Él sabe a quien Él envía Dios sabe a quien envía, Dios sabe a quien envía, ¿sabes qué? a llegar a tu vida y darte un toque y decirte, Dios no te ha desechado levántate, Dios no te ha desechado, ¿sabes lo qué? yo siento en mi espíritu que lo que la iglesia de hoy en día lo que tiene que comenzar a hacer es un autoanálisis, autoanálisis usted tiene que autoanalizarse todos los días, cuando usted va a salir a un carro yo trabajaba en la construcción con equipos pesados, manejando equipos pesados y la primera cosa que tenía que hacer, ordenado por el jefe yo tenía que checarle el aceite al carro tenía que arrancarlo a ver cómo sonaba tenía que ver cómo estaban los frenos y cómo usted se va a levantar y va a salir para la calle sin usted haber chequeado cómo está su aceite y si en la noche se mete un pichón y el pichón le da toda la mitad del aceite en el sueño y usted batallando, batallando contra el pichón y con la espada se le fue la mitad del aceite una vez por la mañana usted se da cuenta que le falta la mitad del aceite pero ¿por qué tú te das cuenta? porque te está chequeando y ahí te tira de rodilla y dice Señor, ponme aceite ¡ay, dita! entonces cae ese aceite y llega hasta arriba otra vez y entonces sale el carro y te voy para abajo ¿sabes cómo anda la gente a veces? tienen que... hay gente que ya le queda tan poco aceite que hay que levantar ¡alé! hay que ir para la iglesia chuchón vamos para la iglesia porque si no lo empuja no llega ¿y tú sabes por qué no llega? porque no tienen aceite ¿y tú sabes por qué no llega? porque tampoco le piden adiós por el aceite hay que buscar aceite hay que buscar candela del cielo hay que buscar la unción y dejarse de tanta bobería de ser niños infructuosos y comenzar a ser este mador en Cristo este que declara la palabra de Dios su nombre iglesia ponte de pie conmigo Dios está llamando hoy a su pueblo a que lo ponga el primero a que no tema a que no se deje engañar por el enemigo pues Dios no lo ha desechado a que no desmaye a que aunque aunque te esfuerza está contigo a que Él te ayudará a que Él te sustentará Dios no te ha desechado yo quiero dejarte eso en la mente en el corazón Dios no te ha desechado no importa con lo que estés pasando hoy Dios no te ha desechado no importa si no estás sintiendo Dios como lo sentí antes Dios no te ha desechado no importa lo que ocurra Dios no te ha desechado ¿sabe lo que Dios te dice hoy? autoanalízate 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 dile Señor lléname de tu presencia perdóname si en algún momento yo te he desechado porque tú me has dicho que tú a mí no me has desechado y esta tarde Dios está aquí como siempre y Dios quiere tocarte Dios quiere bendecirte Dios quiere decirte que hoy es un buen día para comenzar de nuevo Dios quiere decirte que hoy Él te puede dar nueva fuerza ay Jehová Padre toca los corazones y las mentes Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cantamos a Dios aleluya oh Jesus oh Jesus Padre en el nombre de Jesús adoro tu nombre 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 Oh Gloria Oh Gloria Oh Jesus Jesus Me empujaron por violencia Para camino tropecé Pero no me mostraré Solo tu nombre adoraré La carga más se aumenta También aumentará Mi vez Y no me tendré Solo tu nombre adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré Siempre ha sido Siempre ha sido Por eso hoy me adoraré En la prueba te adoraré Y en el dolor te adoraré Siempre ha sido Por eso hoy te adoraré Me empujaron por violencia En el camino tropecé En el camino tropecé Pero no me mostraré Solo tu nombre adoraré La carga más se aumenta La carga más se aumenta También aumentará En la prueba te adorará En la prueba te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré En el dolor te adoraré Siempre ha sido Siempre ha sido Siempre ha sido Y en el dolor te adoraré 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 Siempre ha sido Siempre ha sido Siempre ha sido Y en el dolor te adoraré En el dolor te adoraré En la prueba te adoraré En el dolor te adoraré En el dolor te adoraré Siempre ha sido 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 Lloraré, porque siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel.